En el Hospital Veterinario El Bosque llevamos a cabo durante varios meses del año una campaña de esterilización de animales. ¿Por qué debemos esterilizar a nuestra perra? Una de las mayores ventajas que tiene esterilizar a nuestra perra es evitar camadas no deseadas así como la superpoblación de cachorros. Por otro lado, vamos a evitar distintas enfermedades relacionadas con el sistema reproductor de nuestra perrita, como tumores de mama, quistes, hiperplasia endometrial y piometras, entre otras. Son muy importantes las recomendaciones el día de la cirugía. Las perritas tienen que venir al hospital con al menos 8 horas de ayuno de sólidos y 4 horas de líquidos. Antes de la cirugía realizamos un preoperatorio en el cual llevamos a cabo un electrocardiograma para valorar la función del corazón, un hemograma para ver el nivel de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y la bioquímica para valorar la funcionalidad hepática y renal para no llevarnos sustos con la anestesia. La cirugía de esterilización es una cirugía de rutina que entraña muy poco riesgo. Normalmente se realiza una incisión muy pequeña, lo justo para que entre el instrumental y realizar las ligaduras con normalidad. Además, nuestro quirófano se encuentra totalmente equipado para controlar en todo momento al animal. Tras la cirugía, nosotros recomendamos el uso de campana o collar isabelino porque aunque la cicatriz que queda es muy pequeña puede llegar a infectarse si la perrita se chupa. Además, la perrita en casa toma antibiótico y antiinflamatorio durante un periodo de entre 5 y 7 días. El mismo día de la cirugía puede irse a casa, pero si el propietario lo prefiere se puede quedar una noche en observación en el Hospital Veterinario El Bosque que se encuentra abierto 24 horas. Para más información sobre nuestra campaña de esterilización, contacta con nosotros en el teléfono que aparece en pantalla.